El pasado domingo la desgracia tocó la puerta de tres familias sin preguntar, cuando la motocicleta en la que viajaba Julio Emanuel Vido Victoria, de 27 años, fue impactada por otra tipo ninja. El accidente fue que ellos iban en un motor 70, iban la mujer, el muchacho que también murió junto con los siete niños, eran tres ellos, entonces venía un motor de sobrantes, no sé cómo le llaman, un motor grande, un ninja de sobrantes, y lo impactó. Hay varias versiones al respecto, una de ellas es que el conductor del ninja, Nelson Vladimir Ruiz, de 34 años, trataba de esquivar una jipeta que se aproximaba hacia él. Lo impactó en el lado, el joven, para no chocar con la jipeta, la jipeta no chocarle a ella, él lo que hizo fue que dobló hacia la izquierda, cuando dobló hacia la izquierda un poquito, lo que hizo fue que la jipeta lo impactó. Sin embargo, la otra cara de la moneda, la versión que es contada por un pariente de Emanuel, muestra algunos detallitos diferentes en cuanto al hecho. No se sabe que venía donde su mamá, que estaba haciendo un trabajo de pintura, venía con un bebé y venía con una joven, esa joven se manejaba como compañera de él, más o menos, algo así, y el niño que traían es hijo de esa joven. Entonces, se supone como que el niño lo impactó al frente al hospital de acá de Moca, que fue donde se produjo el accidente. Entonces, después de que el niño lo impactó, se supone que el jipeta le pasó un sobre, qué sé yo. La madre del niño, Yameli la antigua de 29 años, se encuentra en estado crítico en el hospital regional José María Cabral Ibaez, de esta ciudad de Santiago. Los médicos la atendieron, nosotros nos comunicamos con los médicos, le hacíamos preguntas tanto a la esposa como yo, entonces, le decíamos que como ella seguía, como ella estaba reaccionando. Ellos decían que no, que estaba delicada, la situación era delicada, porque tenía muchos golpes en la cabeza, eso lo tenía abaratado ahí, todos los golpes son ahí, entonces ya él le sacaba para, ya tienen en intensivo. Julio Emanuel murió instantáneamente, al igual que el bebé de un año y un mes, siendo los dos sepultados por sus familiares, en la tarde de hoy, en el cementerio municipal. En tanto que los restos de Nelson Vladimir Ruiz, fueron velados en la iglesia Corazón de Jesús, de la ciudad de Moca. Con este son tres los accidentes ocurridos en la noche de ayer, en esta autopista Duarte, siendo este último el más desastroso, el que cobró la vida de tres personas, incluyendo un bebé. Desde Moca, provincia Espaillat, para Telenoticias, Ruth Camil Santos.